Hola, férdicos y férdicas de los videojuegos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de The Legend of Zelda, Legends Awakening. En el capítulo pasado comenzamos este maravilloso juego, este maravilloso remake, mejor dicho, y terminamos, y bueno, hicimos muchas cosas, conseguimos bastantes piezas de corazón, varias caracolas misteriosas o secretas, y completamos el nivel número 1, la cueva cola, o la cueva rabo en español, es que suena muy mal ese nombre, pero bueno. Bueno, al regresar a la villa veremos que, pues, todos están locos, los niños han comido mucha azúcar, no, en realidad no, digamos que le han secuestrado a Wawao, era el Chame Chum aquí a la derecha que estaba pegado al palo, se lo han llevado unos Moblins, uy, le pegué al zorrito por accidente, se lo han llevado unos Moblins, así que tenemos que ir a buscarlo, tenemos que ir a rescatar a Wawao, así que es lo que vamos a hacer, pero antes que nada, lo que yo quiero hacer es conseguir un par de cositas, primero que nada necesito dinero, me acordé en el capítulo pasado que sinceramente hubiera estado bien haber terminado el capítulo en esta parte, ya que, o sea, dentro de la aldea quiero decir, porque de esa forma hubiera farmeado fácilmente dinero en estos pastos de por aquí, necesitamos 200 rupias en total, así que, bueno, entramos a la, al minijuego de la guerra, y lo que voy a hacer primero que nada va a ser guardar, voy a guardar primero que nada en, en otro archivo, sí, voy a guardar en otro archivo, ahí está, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a jugar, tenemos que conseguir el muñeco del gomba, esto va a ser un poco complicado la verdad, siendo sincero, va a ser bastante complicado, así que, a ver, vamos a esperar, aquí el muñeco del gomba, ahora, baja, 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 dale, 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 ¡Vámonos! No, pero, madre mía, se tardó mil años, oh, ¿se queda ya? ¡Quédate ya! ¡Quédate ya, muñeco del gomba! ¡Vámonos! Y espérate que, espérate, no sé qué está pasando ahí, está muy a la orilla, no sabría decirte si está correcto, vamos a tratar de conseguirlo, creo que no, ¿eh? No, 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 fuck, ok, bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, voy a tener que, pues, hacer lo que yo pensaba hacer, a ver, no, no quiero probarlo de nuevo, voy a hacer varios intentos, voy a conseguir un muñeco del gomba, y, pues, los veo ahí también, bueno, eso luego lo voy a decir, así que, vamos para allá. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Ah, no quiero jugar otra vez, gracias, y, bueno, conseguí también, aparte del muñeco del gomba, una rupia, la rupia morada esta, eh, sí, es la rupia, es morada, ¿no? Bueno, la rupia de 50, y conseguí el muñeco del gomba. Voy a jugar otra vez el minijuego de la garra, para conseguir más dinero, para hacerlo simplemente salen del minijuego, vuelven a entrar rápidamente, y volverá a aparecer la rupia morada, así que voy a hacerlo un par de veces, unas dos veces, diría yo, y, pues, los veo en un momento, así que hasta ahora. Ahí estamos, ya conseguí la, lo que sería la rupia, que era lo que yo quería. No me quedo con 200 exactamente, es malo dentro de lo que cabe, pero me quedo, aunque sea con 191 rupias, que está bastante bien, y ya, pues, nada más, con un poquito de suerte, aquí en el pasto, podré conseguir las rupias restantes. Es lo bueno, ahí está, ya está, suficientes. 200 rupias, bueno, 201. Entramos a la tienda, no la he mostrado nunca, pero esta es la tienda. Acá hay varios ítems, una pala, pisos de corazón, etc. Compramos la pala, hablamos con el vendedor, se la compramos y listo. Tenemos la pala de lujo, o bueno, o la pala normal, entonces, se llama Deluxe Showel, en inglés, por cierto. Por cierto, se puede robar en la tienda, yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no quiero que me llamen ladrón, ya que si robas una vez en la tienda, al hablar con cualquier NPC, te llamará ladrón, así que, pues nada, era algo que, nada más para estar atentos, ¿ok? Entonces, bueno, a ver, cambiemos un poco los ítems, y, a ver, antes que nada, voy a hacer una cosa, antes de que se me olvide, principalmente antes de que se me olvide, vamos a ir a la casa de Mario y vamos a poner en la mesita esta de acá enfrente el muñeco del gomba. Colocamos. Y listo. Perfecto. Ahora vamos a dirigirnos a los bosques perdidos. Necesitamos ir a buscar a Wawwaw, al Chimchum, así que tenemos que ir a rescatar a ese perro. Vamos, señores. Un bonito perrito. Ok, entramos, vamos a ignorar a todos los enemigos. Por cierto, el minijuego ese de la garra es muy recomendable para conseguir dinero, principalmente porque puedes guardar y todo eso, y prácticamente estás haciendo todos los intentos con solo 10 rupias, así te puedes apensarlo. Por lo que está bastante bien. Entonces, a ver, acá en este círculo de flores, utilizamos la pala en medio, y conseguiremos una caracola misteriosa. Perfecto. Ahora vamos a irnos por la parte de acá arriba. Vamos a salir de los bosques misteriosos. Por esta parte. Y aquí habrá una pieza de corazón. Saltamos. Conseguimos la pieza de corazón. Y bueno, a ver, quitamos la hierba. Saltamos a la parte de arriba. Y nos metemos a la guarida de los goblins, que es esta. Consejo, guarden antes de entrar. Puede ser bastante útil por si les matan, ¿ok? No es muy difícil esta zona. Aparte, en mi caso yo tengo nada, así que sinceramente no corro ningún tipo de peligro. A ver. Pero tampoco voy a ir a lo loco, sinceramente. Oh, mira. Un poder de fuerza. Ahora estoy roto. Ven aquí tú. Remoblin. A ver. Wow, fallé. ¿En serio fallé esa? Perfecto. Matamos al Remoblin. Lo maté un poco más rápido yo, porque hice el ataque circular. Al matarlo nos dará siempre un hada. Podrán guardar en la botella si no tiene nada. Y hola, Chimchum. Wow, wow. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiguito? Ven aquí. Vámonos. Míralo. Qué bonito está el wow, wow. Ay, Dios mío. Me encantan los Chimchum. No sé. Siempre me han gustado. Siempre me han encantado los Chimchum. Son muy bonitos. Míralo. Sus dientes. Y la forma que tienen. Me encantan. Muy bonito. Muy bonito. Al salir de la guardia de los Chimchum. O sea, de los Chimchum, perdón. De los Goblins. Aparecerá el búho y nos hablará un poquito más. Y nada más. Nos dirá unas cuantas cositas. Creo que recordar que no era nada interesante. Pero bueno. Aquí está Lampe. Ahora vamos a hablar con él. Esto es para activar como la misión. Y luego en un futuro vendremos. Sí, en un futuro vendremos a ver todo el tema de esto. Pero al momento no. No tenemos nada más que hacer. Simplemente vamos a empezar la secuencia. Para más adelante hacer esto un poco más rápido. Principalmente. Hablamos con él rápidamente. Y listo. Salimos de la casa de Lampe. Y vamos a dirigirnos por acá abajo. Llegaremos a Páramo de Tabá. La verdad es que este sitio no me acordaba de si tenía nombre o algo. Por el estilo. Pero bueno. Saltamos aquí. Y aquí conseguiremos una pieza de corazón. Fácilmente. Perfecto. A ver. Quítense. Malditos. Uy. No. Malditos búhos. Entonces a ver. Volvemos a saltar. Y justamente aquí abajo. O sea, como pueden ver. Wawa aún nos dice que excavamos. Excavamos. Y encontraremos una caracola misteriosa. Muy genial, la verdad. Muy fácil. Ok. A ver. Vamos ahora a regresar a los bosques perdidos. Ya hicimos todo lo que tenemos que hacer aquí por el momento. No tengo rupias. Estoy pobre de rupias. Estoy pelado de rupias. Pero bueno. Por el momento. Lo bueno es que no tenemos mucho que hacer con ellas. Bueno. En realidad sí. Pero ya tenemos que empezar a ahorrar rupias. Porque. En la tienda. Al comprar la pala. Aparecerán nuevos ítems. Principalmente uno que nos interesa. Que el cual es el. A ver. Espérame. Espérame un momento. Ok. Espérame un momento. Ok. Ya estamos aquí de regreso. Vamos a ir ahora para la parte de la izquierda. Saltamos este hueco. Y vamos a irnos por este camino que no habíamos visto. Y aquí. Guau guau otra vez nos va a decir que cabemos. Y acá encontraremos otra caracola secreta. O bueno. Escondida como tal. Vamos a ir por la parte de acá arriba. Y a ver. Vamos a. Pasar a este lado. Mucho cuidado con los like like. Vale señores. Muchísimo cuidado. Y aquí justamente debajo. Igual de. No tira guau guau que cabemos. Y a la selva encontraremos otra caracola. Perfecto. Saltamos nuevamente. Uy que así me caigo. Vamos a ir por la parte de la derecha. Y llegamos al pantano de Gobonga. Si vemos este cartel. Este es muy interesante. Previra la entrada. Excepto a guau guau. Porque. Bueno. Guau guau. Se come todo. Se come plantas. Se come. Las plantitas chiquititas. Los tiburones. El. La planta gigante esta. Ahí está. Y es por eso. Que es genial guau guau. Principalmente. En el de este cofre. Encontraremos. Creo que eran rupias. Ahí está. 50 rupias. Nada mal. Sinceramente. Perfecto. Necesitamos todo el dinero que podamos a partir de ahora. Tenemos que comprar esa pieza de corazón en la tienda. Y otro ítem. Entonces a ver. Que rompa. Ahí está. Y con estos señores. Entraremos al. Nivel número 2. Gruta del Cantaro. O en inglés. El Bottle Grotto. Entonces bueno. Vamos a comenzar el nivel número 2 señores. Vamos a ir por la parte de arriba. En esta habitación. Vamos a poner los polvos mágicos. Prendemos estas dos. Se abrirá. Vaya. Se abrirá. La puerta de la derecha. Y podemos continuar. Entonces bueno. A ver. Principalmente. Aquí en esta habitación. Tenemos que matar a los dos esqueletos. Para que caiga la llave pequeña. Y bueno. A ver. La puerta de acá abajo. Que está cerrada con llave. No recomiendo abrirla. Exceptuando si quieres el compás. Dentro de esta habitación habrá un Shy Guy. Tendrás que dar toda la vuelta. Y matarlo en la espalda. Como los enemigos de estos elefantes de Alinto de Paz en el mundo oscuro. Por si alguien no se da la idea de cómo hacerlo. Le damos al Switch. Le damos a este Switch. Acá habrá un enemigo nuevo. Que es como una especie de calavera. Pero bueno. Es como los Moblins con escudos. No tiene nada del otro mundo. Dentro de este cofre encontraremos otra llave pequeña. Me equivoqué. Pasamos por esta parte. Y acá habrá recarga para polvos mágicos. Por si ya teníamos pocos. Le damos a este botón. Y saldrá un cofre. Que contiene. Otra llave pequeña. Vale, perfecto. Vamos por la parte de arriba ahora. Con cuidadito. Y estos son los Shy Guy a lo que me refiero. Tienes que darle toda la vuelta para poder matarlos. La llave que ven ahí a la izquierda. Puedo agarrarla como no puedo agarrarla. No la necesito en realidad. Porque no abrí la puerta anterior. O sea, esta llave es contemplada por si abriste la puerta anterior para conseguir el compás. Como no la abrimos. Pues podemos largarnos perfectamente. En esta habitación encontraremos a las tortugas estas. Bueno, es que... ¿Cómo podría llamarse a esos enemigos? Bueno, no lo sé. Pero bueno, seguimos avanzando por la parte de arriba. Y en esta parte simplemente hay que mover estos dos bloques. Para que aparezca una escalera en la parte de la derecha de la habitación. Ahora con cuidado que no quiero que me peguen. Ahí está. Bajamos las escaleras. Uy, casi me caigo los pinchos. Opa. Saltamos. Saltamos nuevamente. Esperamos a la plataforma. Traspasé la plataforma. Subimos las escaleras. Y listo. Aquí nada más vayan todo recto y pónganse enfrente de esta piedra para dar al otro lado a la habitación. Y aquí habrá un subjefe. El cual es un cíclope. ¡Uy! Traten de esquivarlo. Porque va a tratar de investir hacia ustedes y agarrarlos. Y luego tirarlos hacia una parte de la habitación. Así que tengan cuidado. Y bueno, aquí abrirá un portal. El cual voy a dejarlo. Por el momento no voy a ir allá. Entonces a ver. De hecho todavía no puedo hacer nada. Así por la parte de acá arriba. Continuamos. En este cofre encontrarán el mapa de la mazmorra. En el caso de que lo quieran agarrar. Es bastante simple. Simplemente van por la parte de abajo y listo. No tiene nada del otro mundo. Aquí encontraremos un cofre. Contiene 20 rupias. Perfecto. Ahora vamos por la parte de la izquierda. Agarramos la puerta con candado. Entramos. Y en esta habitación encontraremos a unos buz. Los cuales para matarlos simplemente hay que prender una antorcha. Se harán visibles. Y podremos derrotarlos con un solo espadazo. En este cofre encontraremos el ítem de la mazmorra. El brazalete de poder. O el brazalete de fuerza aquí se le llama. Salimos de la habitación. Y bueno. El brazalete de fuerza al igual que la espada y el escudo. No hace falta equiparlo. Automáticamente lo tenemos equipado como pueden ver aquí. Entonces ahora con este brazalete podemos levantar jarrones y todo ese tipo de cosas. O sea, está bastante bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es regresar. Ouch. Casi me caigo ahí. Rápido. Perfecto. Entonces a ver. Recogemos un jarrón. Lo tiramos. Y subimos estas escaleras. Acá habrá nuevos enemigos. Aparte de los gombat habrán piraña plants. Así que bastante cuidado. No son tan peligrosas. Simplemente ignorarlas y listo. Entonces a ver. Aquí encontraremos nuevas cosas. A ver. Vamos a hacer que este se retroceda. Movemos este bloque. Movemos este. Agarramos un jarrón. Y lo que hay que hacer es matar a primero. Vaya por Dios. A ver. Luego que no me pegue. Matamos al conejo con un jarrón. Es muy importante con un jarrón. Luego matamos al murciélago. Y por último matamos al enemigo este con calavera. Ya que hay que matarlos en un orden para que aparezca este cofre. En este cofre encontraremos la llave del jefe. O la big key. The boss key. Como quieran decir. O la gran llave. Como quieran decir. En su país. Agarramos esta rupia. Salimos de aquí. Y ahora si ustedes consiguieron el compás en la habitación anterior. Aquí no tendrán ninguna llave. Lo que hay que hacer es muy sencillo. Se van por la parte de la izquierda. Le tienen que pasar por esa parte. Tienen que haberle dado al switch anterior. Y conseguir ese cofre. Es muy sencillo de conseguir. Voy a... Aunque no lo necesito yo. Voy a mostrarles en el caso de que. Pues ustedes hayan conseguido el compás. Etcétera. El cómo se consigue. ¿Ok? Primero que nada bajamos los... Los switches azules. Pasamos a este lado. Aquí. Quitamos este jarrón. Hacemos esto. Y conseguiremos fácilmente el cofre que contiene la llave pequeña. ¿Ok? Hacemos esto. Y listo. Aparte ya me salté... Lo que serían varias habitaciones con llave. Pero bueno. Yo al tener la llave no hacía falta hacerle todo eso. Pero lo mostré. Uy. Por si acaso. ¿Ok? Ya que puede que alguno haya conseguido el compás. Lo que sea. Y no tengan llaves en este momento. ¡Uy! Madre mía. Qué placaje me hizo el slime ese. Matamos a todos los enemigos. No hace falta ser en un orden. Aquí no hay nada de eso. Se abrirán unas escaleras. Bajamos por ellas. A ver. Nos ponemos encima de la plataforma. Para que empiece a bajar. En esta parte. Agarramos un jarrón. Agarramos. Subimos la escalera. Y nos posicionamos arriba de este bloque. Que es un poco más diferente. Este bloque no se baja con solo nuestro peso. Tenemos que usar la ayuda de un jarrón. El peso de un jarrón. Para que pueda bajar. Y bueno. Ahí se encuentra la puerta del jefe. ¡Uy! Me... ¿What? Pero si le había dado el botón. Bueno. No pasa nada. Abrimos la puerta del jefe. Entramos. Y aquí se encuentra. Jenny. El segundo jefe de la mazmorra. Un genio. Soy tu peor pesadilla. Un payaso. Pues vaya. El genio. El Jenny. Como quieran decirle. Y bueno. Este jefe es muy sencillo. En realidad no es tan... No es tan complicado. Recomiendo tener la pluma roca activada. Ya que nos ayudará a esquivar con un poco más de facilidad. Sus proyectiles. Perfecto. Al tirarnos todas las bolas de fuego. Se volverá a meter en su jarrón. Tenemos que pegarle al jarrón. Luego agarrarlo. Y tirarlo hacia la pared. Hacia cualquier pared. ¿Ok? Volverá a hacer exactamente el mismo procedimiento. Nos volverá a tirar bolas de fuego. No son nada difíciles de esquivar. Sinceramente. Nos volvamos a acercar rápidamente. Le damos un espadazo. Lo vamos a agarrar. Lo tiramos contra la pared. Y tenemos que volver a hacer el procedimiento una vez más. Ahora va a ser un poco más rápido las bolas de fuego. Así que mucho cuidado. Ahí está. Agarramos por última vez el jarrón. Bueno. Lo tiró a la parte de abajo. Y ahora comienza la segunda fase. La cual es un poco más complicada. Principalmente porque es muy rápido. Va a aparecer en cualquier segundo. Ahí está. Es que esta es más complicadita. Porque aparece muy rápido el cabrón. Y... Y bueno. Podemos no pegarle. A ver. Vaya. Pensé que era el de arriba. El de abajo, perdón. Lo matamos. Sin ningún tipo de problema. Explotará. Perfecto. Maravilloso. Y nos entregarán un contenedor de corazón. Nice. Ok. Ya tenemos seis corazones. Nada mal. Y bueno. Aquí obtendremos lo que sería... La... El cuerno de caracola. Ah. Y nuevamente la magnífica canción, señores. Perfecto. Y luego, al haber conseguido el segundo instrumento, nos dirán dónde tenemos que ir a continuación. La pradera. Sí. Ahora nos toca ir hacia allá. Pero bueno. La pradera te espera. Eso lo veremos en el siguiente episodio. Nada más voy a hacer algo rapidito antes de acabar. Que va a ser, en mi caso. Esto lo pueden ignorar si quieren, de hecho. Vamos a entrar nuevamente a la mazmorrada. Vamos para allá, chanchón. Y bueno. Aquí adentro habrá un cofre. Que contiene 50 rupias. Está bastante bien, sinceramente. Es una ayuda muy buena. Ah, ok. Wow. Ya tenemos 150, literalmente, rupias. Nada mal, la verdad. A ver si con un poco de suerte aquí me dan un poco más de rupias. O algo por el estilo. Hombre. Me gustaría más rupias que corazones. Pero bueno. No pasa nada. Salimos. Y yo lo voy a dejar de aquí, señores. Vamos a dejar que el chimchon coma un poquito. Se coma también al pez este. A ver. Si él quiere también. A ver. Chimchon. Venga. Ahí estamos. Entonces, bueno. Yo lo voy a dejar de aquí, señores. Si vieron y les gustó, compartan. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita. Activen la campanita para que les lleguen notificaciones de cuando suba más videos de esta guía. Síganme en mis redes sociales. Todas están en la descripción de este video. Y nada. Muchas gracias por ver. Y nos vemos hasta la próxima. Chau. 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 Gracias.